Alojado en la seccional primera de policía, Mariana Romero creo que está en tribunales penales. ¿Cómo le va Mariana? ¿Qué tal? Muy buen mediodía para todos ustedes. Acá en la sede de tribunales penales ha habido un histórico hecho, porque cayó la banda de la gata Lizárraga, que desde hace años al parecer se dedicaba a escruches en casas. Pero no solamente escruches, no solamente entraderas, sino parece que manejaban alta tecnología y un método bastante sofisticado. El doctor Diego López Ávila, el fiscal de Robos y Hurtos, es quien ha tenido a cargo esta investigación. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido a los primeros. ¿Cómo está Mariana? Buen día. Bien. Bueno, ¿de qué se trata esto? Finalmente cayó después de tantos años. Finalmente, la verdad que fue un trabajo muy importante que se hizo. En realidad, bueno, usted sabe Mariana, quizás la población no, en realidad la fiscalía justamente tiene la modalidad de investigar bandas criminales. En realidad, nosotros bajo esas reglas de política criminal salimos de la idea del caso por caso y lo que buscamos justamente es ubicar a aquellas bandas que se dediquen en forma reiterada, constante y continua a cometer hechos ilícitos. En ese marco es que la fiscalía empezó a detectar una serie de hechos que se habían dado en nuestra provincia desde el año pasado, que veníamos, estamos hablando siempre después del 1 de septiembre, ¿correcto? Claro. Que es donde empezó este sistema adversarial. Hemos empezado a encontrar similitudes delictivas de una banda que se dedicaba en una forma muy particular a los ingresos a las viviendas. Nos llamaba la atención que las víctimas nos decían, no sé cómo, no me sonó la alarma, si yo tengo alarma no sonó la alarma de mi casa. También las víctimas nos hacían referencia de cómo estas personas ingresaban a lugares muy específicos de la vivienda. En muchos de esos lugares, si bien han logrado en alguna de las veces o no anular cámaras de la vivienda, si hemos logrado encontrar algunas imágenes de viviendas ajenas o de comercio, o del mismo 9-11 que nos logró empezar a orientar la investigación hacia un lugar determinado. En ese marco, digamos, hemos empezado a ver ciertas características fisonómicas, muchas veces pixeladas o no, en fin. Bueno, todo eso fue analizado, fue sometido, digamos, con la colaboración del equipo científico del ESIR, que han hecho acercamiento de imágenes para el mejoramiento. Ahí hemos empezado a detectar ciertos vehículos, nos llamó la atención que esos vehículos, muchos de estos provenían de Córdoba, ahí empezamos a mirar hacia Córdoba, y en ese marco es donde empezamos a ver, obviamente estamos hablando de prácticas de profesionales, si se permite, que no se dejaban ver. Tecnología, logística, inteligencia. Inteligencia. Y logramos encontrar que muchos de esos vehículos eran ofertados en una concesionaria de Córdoba. Lo que creemos que posiblemente esa concesionaria era utilizada por los mismos para blanquear, después de que eran dentro de la jerga quemados acá, porque ya habían sido observados, los ponían a la venta en Córdoba, y el equipo científico casualmente, con personal de la fiscalía, empezó a encontrar que... Así que cayó la gatita Lizárraga, muchas gracias, un saludo muy especial a Diego, al doctor Diego López Ávila y a Mariana Romero. Alojado en la comisaria primera, las imágenes que se daban anoche, allí en calle San Martín, al 200.